Eres un ña 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 ño Por eso digo, canta lo que quieras Toby King lengua de billetera Toby King lengua de billetera Dice que mi carro me lo quitará el chombo Pero en realidad tu eres tremendo congo Dime donde quiera y el **** te lo pongo Porque en esta guerra no me llama ni un tongo Oye Toby King te aprendiste la tarea Repeta algo hermano voy a darte correa Repeta algo hermano voy a darte correa Eres un ña 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 Eres un ña 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 ño Toby King Ña 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 Eres un ña 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 ño Por eso digo, canta lo que quieras Toby King lengua de billetera Canta lo que quieras Toby King lengua de billetera Yo sé que tú quieres acabar con esta tequila Pero ya esta tequila consiguió su barrera Todo lo que tiene rebota y queda afuera Oye, Toby King, Bushma, besa mamambera Oye, Toby King, Bushma, besa mamambera Oye, Toby King, Bushma, besa mamambera Voy a decir, mira la realidad Toby King tiene la lengua larga Que con ella se limpia la nalga Por eso que la boca le huele a miel La boca le huele a miel La boca le huele a miel Eres un ña 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 Eres un ña 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 ño Toby King Ña 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 Eres un ña 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 ño Por eso digo, canta lo que quiera Toby King, lengua de billetera Canta lo que quiera Toby King, lengua de billetera Canta lo que quiera Toby King, lengua de billetera Canta lo que quiera Toby King, lengua de billetera